Amén, pueden sentarse un segundito. En esta tarde damos gracias al Dios Todopoderoso por el honor y el privilegio que me concede una vez más de estar en este lugar santísimo. Quiero felicitar públicamente a los pastores que hacía. Amén, por el honor y el privilegio que me han dado de estar aquí compartiendo con ustedes en este segundo aniversario. Amén. Cosas grandes vienen para este lugar. Gloria al Señor. Yo sé que Dios cada día ha de añadirle a la iglesia a los que han de ser salvos. Una grande cosecha para este lugar. Dicen Amén. Gloria al Señor. Nuestros ojos lo verán porque Dios está siendo recogido final porque la iglesia se va para el cielo. Amén. ¿Cuántos entienden que Cristo viene? ¿Cuántos entienden que Cristo viene? Gloria al Señor. Así que reciban saludos de parte de este su hermano y amigo William Franco, tan franco como mi apellido. Su nombre. William Franco y de la iglesia a la cual me honro. Pastorear la iglesia evangélica Samaria allá en el pueblito de Lakeland, en la Florida. Allí estamos. Amén. Hace diez años Dios me trajo de Puerto Rico para pastorear en aquel lugar. Y allí estamos bajo la bendición y la cobertura del Dios omnipotente. Amén. Recibo el saludo de parte de mi amada esposa, Madeline García. Amén. Y de mis hijos William Omar y Jessica Yanis. Amén. Vaya conmigo a Génesis, capítulo uno. Quiero felicitar al pastor por tan linda historia, en tan poco tiempo, tener una cosecha tan linda. Amén. Quiero decir que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Por eso, bienaventurados los que trabajan en el Señor, porque ellos tendrán recompensa. Amén. Yo quiero compartir con ustedes una palabra en esta tarde. Y vamos a estar hablando bajo el tema, no pierdas tu identidad. No pierdas tu identidad. Amén. En Génesis, capítulo uno, verso veintisiete, veintiséis y veintisiete. Vaya conmigo. Lo tenemos. Dice la Biblia, con la bendición del Dios Todopoderoso. Amén. Entonces, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoree los peces de la mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre, a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Padre, voy a predicar tu palabra. Dios, con la autoridad que tú me confieres, tú sabes que yo dependo total y absolutamente de ti. Sin ti sería imposible yo hablarla. Toma mi mente, mi boca, mi corazón, habla mi vida. Ministra el espíritu de la iglesia, rompe las cadenas, quebranta los yugos. Muévete con autoridad, levanta el paralítico, Señor, sana al enfermo. Rompe, Dios mío, todo yugo, todo lo que impide que en esta noche, esta tarde, esta palabra corra y penetre profundo en nuestros corazones. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. ¿Se atreve a darle una adoración a Dios antes de comenzar? ¿Sabes qué? Que en la tierra se canta y en el cielo se oye. En la tierra se canta y en el cielo se oye. ¡A su nombre! A mí me gusta escuchar esa gloria, que retumbe este lugar. Vamos, coja aire, que nos vamos. Bien. ¡Santo! Siéntese en esa bendición. No pierdas tu identidad. Y antes de yo comenzar este mensaje, personalidad del hombre. ¿Cómo la personalidad del hombre? Bueno, son los rasgos que nos identifican a cada uno como individuos. Rasgos que nos identifican a cada uno como individuos. Por ejemplo, yo puedo parecerme a cualquiera. Por ahí la hermana me dijo ayer que yo me parecía a la abuela. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Eh! Posiblemente tengamos un parecido, pero hay unos rasgos en mí que posiblemente hagan la diferencia en ella. Porque usted puede parecerse a alguien, pero usted tiene unos rasgos muy peculiares que son diferentes a los demás, aunque se parezcan. Recuerde que todos estamos hechos a la imagen y semejanza. Ayúdenme a predicar que nos vamos temprano. A la imagen y semejanza de Dios. Quiere decir que aquí nadie es feo. ¡Ja, ja, ja! ¿Cuándo se atreven a adorar a Dios? Vamos, los que son feos, levanten las manos. Los que son feos, levanten las manos. Todo el mundo es hermoso porque está hecho a la imagen y semejanza de Dios. Diga, diga, diga en esta hora, yo soy lindo para Dios, yo soy linda para Dios. ¡Y rabazama! ¡Siento la presencia del Espíritu Santo aquí! Por tanto, si todos estamos hechos a la imagen y semejanza de Dios, todos somos lindos. Diga conmigo, ¡qué lindo! Dios es bueno. Amén. Por tanto, todos nosotros tenemos nuestros propios rasgos que nos distinguen. Amén, iglesia. Pero Dios formó al hombre Amén a su propia imagen. Dios vino después de haber hecho todo lo que tenía que hacer y su muñeco Amén Fíjese la gente dice que estamos hechos del de del barro yo digo más yo digo, nosotros estamos hechos del reciclaje ¡Ja, ja, ja! Ustedes saben, el reciclaje es el polvo o sea, lo último, lo último el reciclaje de la tierra y Dios hizo ese muñeco y la Biblia dice que le dio la forma de él Amén y luego de haberlo hecho sopló en él aliento de qué ¡Ay, qué lindo! Aliento de vida ¡Gloria al Señor! Pues entonces nosotros estamos hechos de barro de tierra Oiga, a veces yo pienso y tan orgulloso que es el hombre ¡Ja, ja! Tan orgulloso que a veces somos y si nos dieran no cuenta que no somos nada que somos tierra ¡Gloria al Señor! Pero delante de Dios tenemos mucho valor ¡Aleluya! Porque somos vaso de barro ¡Aleluya! Pero barros le honra Por eso cuando Dios llamó a Pablo Mira, mira Mira, bueno aquí no vamos a amanecer hoy ¿Cuántos vinieron a vigilar? Por eso cuando Dios llamó a Pablo la Biblia dice que lo tiró al piso no dice de un caballo ni un camello dice que lo tiró al piso ¡Amén! ¡Gloria al Señor! Entonces yo analizaba esa palabra los otros días y yo digo ¿Por qué Dios tiró a Pablo en el piso? Porque Pablo era un hombre soberbio era un hombre ¡Amén! Era un asesino él era un perseguidor de la iglesia él no era un hombre prepotente porque él tenía posiciones ¡Amén! Tenía educación tenía dinero pero Dios viene y lo llama y los fila al piso para que Pablo reconociera que no es nadie tú no eres nadie vas a empezar desde abajo desde el suelo ¿Cuántos adoran a Dios? Vas a esterrar vas a encumensar desde el polvo y yo te voy a ser ¡Aleluya! Te voy a dar tu propia identidad ¿Cuántos se atreven a adorar a Dios? A su nombre pero Dios es el hombre y su imagen y semejanza y la Biblia dice que el hombre hizo el hombre y todos conocemos la historia pero Dios entendió que no era bueno que el hombre estuviera solo ¿Y qué le hizo? La mujer muchas veces nosotros y las mujeres mira nosotros nos da un dolorcito y nos queremos morir más sin embargo las mujeres son fuertes Imagínense que al hombre el hombre tan miedoso que somos le dé un dolor de parto ¿Nos queremos morir? ¿Cuántos adoran a Dios? Pero Dios dijo es bueno que el hombre no esté solo y yo le voy a hacer una ayuda idónea no una ayuda demonia idónea ¿Y de dónde lo saco? De su costilla Amén para que el hombre la valorizara la estimara y le diera su lugar Mire que muchas que muchas caras cambiaron aquí Sí porque ¿sabes por qué pasa? Que lo que pasa es que hay muchos hombres machistas Amén ¿Ustedes saben cuáles son los machistas que no ayudan a las damas en nada a las mujeres en nada a gloria al Señor entonces se sientan a pedir mujer dame un vaso de agua mujer dame la comida mujer ¿Qué tú hiciste? ¿Tú no has hecho nada todavía todo el día aquí? Mire no sea vago levántese y coja el agua sírvase usted la comida ayude a su mujer ¿Cuántos se atreven a adorar a Dios? Mire yo en casa friego yo plancho yo le recojo la cama yo recojo el que la caza ¿Cuántos adoran a Dios? lo único lo único que no hago es cocinar porque si no me lo dejan todo a mí Amén pero eso no quiere decir que porque yo haga todo eso yo vaya a perder mi identidad porque yo sigo siendo el hombre el sacerdote de la casa la cabeza del hogar aunque la mujer es el sombrero denle un aplauso papá y Dios la sacó identificó su propia identidad hombre y mujer parece que a los nenes cuando comienzan a crecer que todavía no tienen una definición clara de identidad Amén los enseñamos que los nenes con los nenes ay que lindo y las nenas con las nenas y usted ve que como no tienen una definición clara cuando por ejemplo nosotros somos trece hermanos trece de padre y madre doce varones y la menor es una niña mi papá si que era perseverante ese era bravo es porque está vivo gloria gloria el señor entonces mi hermanita como estaba rodeada de muchachos de varones jugaba carrito con nosotros jugaba de vaquero jugaba pelota gloria el señor entonces yo ya estaba más grandecito y yo la veía y yo decía dentro de mí señor que no se vaya a confundir ve porque ya no tenía una definición clara de su identidad en una niña está rodeada de niños pero según va creciendo ella se va identificando y va reconociendo su propia identidad y es bien femenina es policía allá en puerto rico pero es femenina cuando adoran a dios por eso es que usted ve que muchas veces aparte de que es un demonio el homosocialismo y el lesbianismo amén gloria al señor es que no han tenido una definición clara en su desarrollo si son niños o son niñas porque son niñas que muchas veces crecen atrapadas dentro de un cuerpo de un niño o son niños que muchas veces crecen atrapadas dentro del cuerpo de una niña ve porque no han tenido una propia identidad y no han podido definir definirle su desarrollo su personalidad yo no sé si usted me está entendiendo Dios es bueno pero de aquí vamos a salir hoy nuevos gloria al señor porque nosotros somos a imagen y semejanza de dios dígale que está a su lado yo no soy cualquier cosa yo soy un hijo una hija de dios cuantos adoran al señor pero aquí aconteció algo el capítulo 3 del libro de génesis dice que dios había dado las instrucciones al hombre y el hombre amén no acató las instrucciones que dios le había dado y prestó su oído donde no tenía que prestarlo y dice que entonces amén todos conocemos la historia no vamos a hablar de ella pero ciertamente quiero pasarle por encima dice que entonces satanás tocó las puertas del huerto del edén amén y entonces se entrometió en la primera institución creada por dios que es la familia puede ser que nuestros principios y nuestros valores tienen que comenzar en la casa cuantos dicen amén usted no puede pretender que el pastor venga a educar a su niño o a su niña gloria al señor porque eso tiene que comenzar en su casa el pastor los pastores les damos seguimiento pero todo principio y todo valor comienza en el hogar es la primera iglesia y entonces ya dios había plantado en el huerto del edén al hombre y a la mujer y le había dado las instrucciones y había una comunión entre dios y el hombre dios y el hombre eran amigos y caminaban de la mano y el hombre tenía comunión con dios porque estaba identificado directamente con dios y el hombre tenía una gran necesidad dios hizo al hombre con una gran necesidad dios nos hizo con una gran necesidad dios nos hizo con la necesidad de adorar por eso todo el mundo adora unos adoran la vaca otros por allá adoran el buey otros adoran a buda otros adoran a maría otros adoran al cristo vivo cuantos adoran al cristo vivo cuantos adoran al cristo vivo y más a más gloria al señor porque el hombre tiene necesidad de adorar por eso usted ve a todo el mundo al borracho tú le dices quieres a cristo y aunque esté rajado hasta el piso yo digo a dios yo oro yo que eso porque salen el hombre amén pues entonces aleluya crea un conflicto en el hombre porque entonces el hombre ya pierde su propia identidad y cuando pierde su propia identidad pues entonces no tiene un norte definido lo que quiere hacer hacia donde va y donde está por eso es que cuando nosotros no le servimos al señor y no tenemos una definición clara de que queremos hacia donde vamos amén y no tenemos un norte definido hoy hacemos una cosa hoy hacemos la otra mañana creemos una cosa del pasado creemos otra porque no estamos definidos en lo que queremos porque todavía amén hemos perdido nuestra propia personalidad cuando todos adoran a dios entonces el hombre cuando el pecado lo lleva amén a perder su identidad la biblia dice que entonces se esconde de la presencia de dios y comenzó a huir porque le había fallado a dios amén y dios comienza a buscarlo dios sabía donde estaba dios sabía lo que había hecho si o no dígale que está a su lado dios no se le va a una hay veces que dice espérate méteme por aquí que no está el pastor espérate méteme por aquí que no está que nadie me ve pero hay alguien que atalaya el ojo del ojo de dios va a atalaya la tierra amén por eso le dijo a natanael cuando lo trajeron amén cuando felipe lo llamó le dijo oye o es que esto le dijo oye es aquí un verdadero israelita en el cual no ha encontrado engaño y natanael le dijo tacho de adonde donde tú me colocas antes mucho antes que felipe te llamara cuando estaba bajo la higuera yo ay que lindo yo te vi denle un aplauso al señor a dios no se le pasa una gloria al señor y dio que estaba desnudo amén gloria al señor y cuando se percata que estaba desnudo gloria al señor entonces perdió había perdido ya su propio caráster amén y perdió su identidad delante de dios porque dios amén cuenta y puede ver en el que ya no era el mismo en otras palabras ese no fue el que yo posicioné aquí es diferente su conducta es diferente su personalidad es diferente entonces trata de cubrir su pecado wow dios es tremendo a su nombre sea la gloria y el pecado lo lleva a perder el norte de dios y cuando lo lleva a perder el norte de dios aleluya su origen para que fue creado se disipa se olvidó que fue creado para adorar todos todos nosotros hemos sido creado para adorar todos que cuando no le servía al señor huían porque había un pecado que nos llevaba a ocultar nos sacaba de la verdadera definición para que fuimos creados pero usted sabe que de alguna forma u otra usted se llegaba a la iglesia usted escuchaba amén usted sentía ver el evangelio usted sentía ir a una iglesia porque esa necesidad estaba dentro de usted porque es parte de su identidad porque es parte de su personalidad cuantos adoran a dios cuantos se atreven a adorar a dios en esta hora y eso es lo que pasaba cuando nosotros hacemos estas cosas yo nunca puedo olvidar que cuando yo no le servía al señor yo vivía una vida desenfrenada yo fui adicto a droga por 18 años tuve muchos programas nadie pudo hacer nada por mí la gente me decía tú mueres siendo un adicto tú mueres siendo un borracho y yo me lo creía porque yo no tenía mi propia personalidad pero una vez amén tropecé con la cruz en el año 1985 yo tropiezo con la cruz y entonces aquella criatura que vagaba sin un norte definido porque no sabía si iba o venía que quería en la vida porque se creía lo que aleluya la gente le decía porque no tenía mi propia personalidad y yo decía voy a morir siendo un adicto ¿cuántos se atreven a adorar a Dios? ¿cuántos se atreven a adorar a Dios? pero una vez tropiezo con la cruz entonces recobro mi personalidad diga conmigo que linda recobro mi personalidad recuerdo que yo tenía una vecina escuche esto que yo tenía una vecina y yo me pasaba robándole las gallinas y le robaba los limones y cuando yo me convierto yo pasaba todos los días por frente de su casa a pies para ir al lugar donde yo me congregaba y ella por cinco años se paraba observarme desde el balcón y un día no pudo aguantar más y bajó y esperó que yo pasaba por allí siempre a las seis de la tarde y me esperó en la esquinita y me hizo venga acá denle un aplauso papá ¿sabe qué me dijo? me dijo ay Dios mío que mucho usted ha cambiado y entonces me dijo ¿a qué iglesia usted va? y yo le dije una que hay por allá arriba en la calle de Oriente y dice ay Dios mío Dios es grande me dijo y me dijo ¿se acuerda cuando me robaba las gallinas? yo le dije ese hombre se murió y me dijo no era usted sí pero ese hombre se murió hace cinco años ya yo soy otra persona y me dijo ay qué lindo y me dijo si atrévile a mi casa que mi esposo está hundido y ahí comenzó a llorar y me dijo si atrévile a mi casa y hablarle de ese Cristo que usted conoció porque mi esposo está hundido en el alcoholismo y mi hijo está envuelto en las drogas que mejor que usted que nosotros sabían y lo conocían aquí en la vecindad y ya no su conducta y la diferencia de antes y ahora aquí es mejor que usted para hablarle y yo fui a la casa me puse de acuerdo y fui un domingo y cuando entro me recibe con un cacharro nosotros en Puerto Rico me decimos un cacharro de eso de avena pero lleno de jugo de limón con mucho hielo y me dio el cacharro de jugo y me dijo toma tómese ese juguito de limoncito y me dijo ¿se acuerda cuando antes me lo robaba? ahora yo lo bendigo yo lo sé pero yo siento la presencia del Espíritu Santo aquí yo sé que aquí hay cosas que Dios está haciendo maravillosa en esta tarde alma mía adoro a la gloria del Señor aleluya hoy le vas a decir al diablo diablo te equivocaste yo no soy cualquier cosa yo soy un adorador yo no soy cualquier cosa yo soy a imagen y semejanza de Dios yo no soy cualquier cosa yo soy un hijo y una hija de Dios y me tomé juguito le oré al esposo y al hijo y se convirtieron al Señor y hasta la muerte perseveró ¿qué quiero decir? que cuando usted viene de un mundo chocanto destruido y usted viene a Dios entonces ya usted tiene que parecerse a Dios ¿por qué pastor tiene que parecerse a Dios? porque nosotros somos reflejo de su gloria nosotros somos reflejo reflejo de su gloria pastor y que es reflejo reflejo es espejo nosotros somos el espejo de Dios aquí en la tierra porque mi hijo no puede parecerse al vecino mi hijo tiene que parecerse a mí pues nosotros no tenemos que parecernos al mundo tenemos que parecernos tenemos que parecernos a Dios tenemos que caminar diferente ya ese tumbado de valla ya no a mí tenemos que hablar diferente tenemos que conducirnos diferente por eso es que cuando la gente lo ve usted en la calle amén lo ve en el trabajo en la escuela en cualquier lugar en la vecindad amén usted no tiene que andar con un cartelón aquí soy evangélico soy cristiano no porque la gente va a decirle usted tiene algo diferente usted hace la diferencia en este lugar ¿cuántos adoran a Dios? ah usted funciona diferente usted camina usted camina diferente ¿por qué? porque usted se parece a Dios y los de Dios tienen que imitar a Dios a mí porque ya yo no puedo ir a mi pueblo y andar como yo andaba con ese tumbado valla porque mi personalidad es otra mi carácter es otra y ahora yo me identifico con el creador ¿se atreve a darle un aplauso a papá? seguimos seguimos no me agiten porque me quedo aquí hasta mañana por eso es que nuestra identidad aleluya tiene que estar definida iglesia amén porque cuando perdemos nuestro origen a través del pecado pues entonces vuelvo y repito no sabemos entonces para qué fuimos creados amén y entonces ¿por qué no sabemos? porque hemos perdido nuestra perspectiva de que antes de nacer ya Dios nos había identificado desde antes de nacer ya Dios nos había identificado tal vez usted caminó para arriba y para abajo usted fue un borrachito usted vivió una vida adorando a la Virgen María vivió una época en que no sabía de evangelio no quería saber de evangelio y cuantas cosas pero ya Dios te había identificado ya tú estabas en la noticia de Dios ¿sabes por qué? porque mucho antes de estar en el embrión de mamá ya tu nombre sonaba en el cielo ya tu nombre sonaba en el cielo yo le digo a la iglesia nosotros somos privilegiados porque no de todos es la fe y que dentro de millares y millares de personas Dios te haya escogido a ti Dios me haya escogido a mí esto es una bendición esto es una bendición que cuando la gente me miraba por mi barrio amén todo sucio con unos tenistos rotos el pelo largo fraco las moscas detrás de mí y yo durmiendo por las calles gloria al Señor y la gente decía este muere así ya Dios decía esto es un ministro de Dios ese será un evangelista mío este será un predicador mío este será un pastor mío porque ya Dios te había dado tu propia identidad desde que yo estaba en el embrión de mamá por eso le dijo a Isaías amén a Jeremías gloria al Señor que desde antes de que él naciera ya Dios su nombre sonaba en el cielo porque ya Dios lo había declarado profeta de las naciones mire que grande y que lindo es esto hermano ya Dios lo había declarado antes de nacer desde que estaba en el vientre de su madre que sería profeta de las naciones quiere decir que entonces cuando Jeremías nace nace con su propia identidad y aunque tú no lo creas gloria al Señor ya tú venías marcado con tu propia identidad de que tú serías un adorador de que tú serías un predicador de que tú serías una adoradora de que tú serías una servidora de Cristo cuántos adoran a Dios pero el pecado nos lleva amén gloria al Señor a no tener un norte seguro una definición clara hacia dónde vamos y qué es lo que queremos pero cuando venimos a Cristo entonces recobramos nuestra propia personalidad ahora yo sé quién soy a dónde voy hacia dónde me dirijo y qué es lo que quiero por eso es que estamos aquí yo no estoy aquí por agradar al pastor usted no está aquí por agradar al pastor usted no está aquí por agradar a mamá o a papá usted está aquí porque usted sabe lo que usted está buscando usted está clara en su definición qué es lo que usted quiere sabemos que estamos aquí porque hay un cielo nuevo hay una tierra nueva cuántos adoran a Dios hay una salvación que tenemos que pelear en la contemor y contemblor y por eso estamos aquí estamos claros porque estamos aquí y hacia dónde vamos y qué es lo que queremos dicen amén aleluya 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 quiere decir que no fuimos creados gloria al Señor sino para para ninguna otra cosa sino para adorar y cuando nosotros estamos agradecidos de Dios nosotros tiene que brotar de nuestra boca una alabanza que nazca de nuestro ayúdenme a predicar de nuestro corazón amén porque aquí es que está nuestro agradecimiento yo le sirvo a Dios no por lo que me ha dado yo le sirvo a Dios no porque me dé carro yo le sirvo a Dios no porque tenga casa yo amo a Dios porque Él me amó ay qué lindo porque Él me amó primero por eso le amamos gloria al Señor y nadie nos puede amén desenfocar de ese propósito iglesia amén quiere decir que entonces nosotros no llegamos a este mundo por accidente hay gente que dice ay no ese nene yo lo estaba imitando yo no sé cómo yo salí embarazada yo lo estaba imitando entonces hay gente yo he escuchado mujeres que dicen ese fue el hijo no lo ha deseado ese nació por accidente nadie nació por accidente nadie ya usted estaba en la memoria de Dios ya Dios lo había identificado ya Dios lo había identificado que usted vendría a este mundo usted vendría a este mundo con propósitos por eso es que nosotros no podemos pasar desapercibidos por esta tierra aunque somos peregrinos no podemos pasar desapercibidos todos nosotros dejamos legado yo le voy a dejar un legado a mi familia yo no le voy a dejar a mis hijos chavos porque yo no tengo sabe que yo le voy a dejar como amar a Dios como servirle a Dios como serle íntegro a Dios de que Dios es capaz de fundarle una fe que nadie pueda moverla cuántos adoran al Señor como dice Mateo amén todo aquel que oye mi palabra o sea Cristo está diciendo todo aquel que a mí me oye por cuanto yo soy el verbo mi palabra aleluya yo lo compararé con un hombre sensato que edifica su casa sobre la roca que vienen vientos que soplen lluvias aleluya que vienen ríos pero esa casa no se cae porque está fundada sobre la roca a su nombre ese es el legado que nosotros tenemos que dejar procurar dejarle un legado de fe de que hay un Dios maravilloso de que hay un Dios que todo lo puede de que hay un Dios que todavía levanta al paralítico que sana al enfermo que liberta al cautivo cuantos adoran a Dios de que hay un Dios que nos consuela en medio de la prueba que hay un Dios que nos da fortaleza en medio de la tribulación que es nuestro pronto auxilio en nuestras tribulaciones aleluya que acampa alrededor del nuestro aunque andemos en valles de sombra y de muerte el mismo Dios le enseñamos que el mismo Dios que se metió en el foso de los leones es el mismo Dios que se metió aleluya en el horno de fuego es el mismo Dios que le abrió los portones de la cárcel de Pedro es el mismo Dios que descendió en la montaña y le dio fortaleza al Cristo ese es el mismo Dios que nosotros aquí le servimos aleluya y que la Biblia dice que el cielo y la tierra pasará pero esa palabra infalible jamás pasará ese es nuestro legado por eso no podemos perder nuestro norte amén para que nosotros pudiesen ser en estos tiempos difícil reflejo de su gloria tu pasado no define tu futuro hay gente que no ha podido salir de su pasado que fueron marcados que fueron lacerados que crecieron en hogares indifusionales donde hubo tantas cosas que hoy lo marcan y que todavía se encuentran dentro de una confusión gloria al Señor pero yo quiero decirte en esta noche hermano en esta tarde que tu pasado no define tu futuro ya Dios no se acuerda de quien tú eras Dios no se acuerda de lo que tú pasaste o dejaste de pasar Dios no se acuerda de tus problemas y tus situaciones pasadas Dios te está mirando ahora Dios aleluya ahora es que está enmarcando tus pasos porque estás amén caminando al propósito de él aleluya y estás siendo digno representante de él aquí en la tierra y eso es lo que a Dios le interesa ¿cuántos adoran a Dios? por eso hay un decir que dice si eres cristiano que se te note amén porque todos nosotros tenemos que tener la luz de Cristo amén porque somos reflejo de esa gloria por eso es que hacemos la diferencia dicen amén gloria al Señor por eso es que hacemos la diferencia porque nos parecemos a él aleluya así que hermano no nos trascendemos atrás cuando el hijo pródigo déjame bajarme por aquí un momentito miren cuando el hijo pródigo habiendo sido enseñado en su casa yo estoy seguro que aquel padre responsable le enseñó valores le enseñó principios lo enseñó a amar a Dios sobre todas las cosas pero aquel niño creció aquel niño creció el problema el problema es que muchas veces los jóvenes se encuentran con presión de grupo usted sabe lo que es presión de grupo que el amiguito en la escuela los reta esos tenis son baratos los míos son más caros esto es entonces comienza a presionar fuma tu cigarrillo eso no es nada tómate un trago eso no es nada entonces comienzan a sentir esa presión de grupo y han sido enseñados con valores y principios pero dentro de esa presión amén ellos acceden y comienzan a perder su identidad porque ya entonces en su casa comienzan una conducta diferente ya usted ve que no es aquel niño que usted instruyó desde niño ahora se torna mal creado ahora se pone irresponsable ahora no quiere botar la basura cuantos adoran a Dios cuando antes la botaba gloria al señor ahora exige lo mejor y este niño creció la biblia dice que entonces se paró de frente a su padre y le dijo a su padre padre dame los bienes que me corresponden nosotros muchas veces tenemos que dejar que nuestros hijos tengan sus propias experiencias pero tenemos que supervisarlos mi papá decía nadie aprende por cabeza ajena tenemos que chocar con la piedra con las realidades amén iglesia y el papá le dio todos los bienes y la biblia dice que se fue mire de un hogar de principios y de valores un joven definido quien era a quien amaba y a quien le servía ahora se va a vivir una vida desenfrenada y lo primero que hace es que pierde su personalidad porque comienza a disfrutar de los placeres de este mundo con sus amigos y comienza aleluya a vivir una vida desenfrenada de placeres y de lujo posiblemente pero en un momento dado reflexionó en un momento dado entendió que aquel no era él y posiblemente aunque la biblia no lo relata todo pero yo me meto ahí muchas veces cuando estoy leyendo esa palabra y me pongo las sandalias de Pedro de Pablo de Juan las de Cristo no porque me quedan grandes pero me pongo las sandalias de esta gente y camino por ahí cuando leo la biblia y yo me imagino que la biblia no lo relata todo pero yo analizando en mi espíritu yo estoy seguro que aquel joven en un momento dado se miró y dijo yo no soy el que era yo he perdido mi personalidad soy un vagabundo yo no tengo necesidad de estar en esta condición cuantos cuantos se atreven a adorar a Dios yo no tengo necesidad de estar en esta condición si en mi casa hay abundancia de pan si yo tengo mis buenas camas mis buen cuarto si nunca me falta el pan sobre la mesa y miró para las cuatro paredes y dijo no sé quién soy no me reconozco he perdido mi personalidad el pecado me ha desenfocado del propósito de Dios del plan que Dios había trazado para mí de los principios que me fueron fundados desde mi niñez que hago aquí no soy nadie he perdido mi identidad pero que lindo amado que de repente reflexiona en medio de su crisis y mira al cielo y sabe que hay una esperanza que él puede volver a ser quien era antes que puede volver a ser quien era antes que no todo estaba perdido cuando adoran a Dios que él había dejado lo suyo enganchado y que él podía recuperarlo y dijo y dijo unas palabras con certeza y autoridad cuando reconoció que estaba comiendo de la salgarroba que comían los cerdos aleluya que no tenía otra alternativa entonces dijo guau miró a los cuatro lados quien soy que quiero hacia donde me dirijo no tengo un norte pero se paró fijo y miró hacia el cielo cuantos adoran a Dios porque él sabía que aquel le iba a entregar su propia personalidad nuevamente y dijo me levantaré me levantaré no me voy a quedar en el suelo no voy a seguir viviendo de un pasado no voy a seguir viviendo de una vida lastimada ni lo que me hicieron o dejaron de hacerme o los tropiezos que tuve en la vida porque hay gente que no ha podido salir de su pasado porque viven de un pasado triste y que fueron lacerados por su familia que fueron maltratados muchos fueron violados por sus propios familiares y ese pasado está ahí pero dijo yo voy a recuperar mi personalidad nuevamente yo me voy a levantar cuantos se atreven a adorar a Dios cuantos dicen yo voy a levantar porque yo no soy cualquier cosa yo soy un hijo de Dios el apóstol Pedro dice que no somos cualquier cosa somos real sacerdocio somos nación santa somos pueblo adquirido por Dios y volvió a sus raíces y su padre lo recibió y todos conocemos la historia volvió a ser quien era recuperó su propia identidad la Biblia también nos habla de un joven que cargaba una promesa todos aquí cargamos una promesa todos cargamos una palabra y aquel joven comenzó a vivir y a huir del pasado de sus antepasados de sus padres aquel joven llamado Mefibosé Dios le había entregado una promesa a través del rey David pero después que pasó todo lo que pasó con sus padres prefirió escapar siendo hijo de un príncipe estoy diciendo que no somos cualquier cosa que muchas veces nos encerramos en nuestro pasado que muchas veces nos encerramos en que no puedo en que yo no soy nadie que yo no sé cantar que yo no sé predicar que yo no sé adorar a Dios que yo no sé tocar gloria al Señor y te encierras dentro de esa de esa burbuja gloria al Señor y porque no has podido identificar tu propia identidad dice no aunque yo no canto yo voy a cantar porque yo sé que a Dios le agrada aunque yo no predique yo voy a soltar porque yo sé que Dios me escucha cuantos adoran a Dios aunque ya nadie levante las manos yo voy a levantar las manos cuantos se atreven a adorar a Dios aleluya porque yo vine aquí con propósito yo soy un hijo de un Dios aleluya todopoderosa y yo estoy creado a imagen y semejanza de Él cuantos se adoran a Dios pues entonces aleluya yo puedo porque Dios conmigo y en contra de mí identifícate con Dios por eso el apóstol Pablo en muchas ocasiones le decía a la iglesia aleluya de Tesalónica amén amén sean imitadores de mí como yo de Cristo amén cuando ustedes comiencen a caminar como yo camino ¿por qué? porque yo invito al que me llamó yo invito a mi creador yo me identifico con aquel que anda conmigo pues entonces las cosas serán diferentes pero para que las cosas sean diferentes tenemos que hacer comenzar a hacer cosas diferentes porque cuando comenzamos a hacer cosas diferentes recibimos resultados diferentes por eso es que usted ve que muchas veces amén nos salimos de la toalladera muchas veces estamos en lo mismo porque estamos haciendo más de lo mismo ¿por qué? porque nos sentimos incapaces de alcanzar pero cuando usted dice no aunque mis ojos vean lo contrario yo voy a caminar al propósito de Dios aunque yo no canto bonito pero yo voy a cantar aunque yo nunca he dirigido un culto pero el pastor me dijo que dirigiera y en el nombre de Jesús yo voy a dirigir y vas a comenzar a ver resultados diferentes porque sales a mí de la toalladera en que eres incapaz somos capaces en Dios de hacer cosas grandes nadie aquí es más grande que nadie nadie sabe más que nadie yo le digo a la iglesia que yo pastoreo yo aprendo todos los días y el día que deje de ser discípulo fracaso y si de alguien aprendo es de los niños denle un aplauso señor pero mefibosé se metió a las montañas la biblia dice que se metió a las tierras de Lodebar tierras sin sueños tierras de miseria tierras áridas y allí se escondió el hijo de un príncipe se ha metido a las tierras de miseria el hijo de un príncipe está escondido en una tierra sin frutos el hijo de un príncipe ha dejado de soñar dile que está soñado nunca dejes de soñar nunca dejes de soñar nunca dejes de soñar dile nunca dejes de soñar nunca dejes de soñar gloria al señor vendrán tropiezos vendrá oposición vendrán cisternas hermanos se levantarán pero Dios te posicionará mientras sigas soñando Dios te va a poner en lugares celestes cuantos adoran a Dios mientras sigas soñando vas a ver el plan y el propósito de Dios mientras sigas soñando aleluya vas a ver el fruto mientras sigas soñando vas a ver quien tú eres y de lo que eres capaz pero él cargaba una palabra él cargaba una promesa David le había hecho una promesa a su padre Jonathan y en medio de aquellas tierras sin sueño se había escondido un hijo de un príncipe que había perdido su propia personalidad por errores del pasado pero David dijo habrá alguien de la casa de Saúl habrá alguien de la casa de Saúl de quien yo tenga misericordia está hablando Dios Rey y es que el criado dijo sí allá aquí aquí están aquí están aquí levanten las manos los que están aquí los que están aquí los que están aquí los que están aquí dijo sí aquí 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 a mí aquí en la casa familiar aquí aquí hay alguien de que yo tengo misericordia aleluya y que no es cualquier cosa y el Rey te manda a llamar hoy te manda a llamar hoy el Rey te manda a llamar y te dice date tu personalidad date tu propia personalidad porque tú no eres cualquier cosa sal del rincón sal de la esquina párate de frente porque el Rey te está llamando levántese la mano y adora el poderoso de Israel y le dijo oye sí sí allá en las tierras del Odebar hay un joven que ha dejado en otras palabras de soñar por el pasado de su casa y David lo mandó a llamar Dios lo que quiere que tú recuperes hoy que comiences a entender que tú no eres cualquier cosa que tú eres una vasija de honra que eres un vaso de excelencia que eres una bomba en las manos del Señor que tu nombre comience a sonar en el cielo de lo que tú eres capaz de hacer salte de la salte de lo debar y David y David lo mandó a llamar y le dijo desde hoy desde hoy te sentarás en la mesa del Rey vestirás la ropa vestirás la ropa del Rey te pondrás los calzados del Rey cuantos adoran a Dios comerás de la comida del Rey porque hoy recuperas tu identidad aleluya y quiero que sepas que esta es tu verdadera personalidad tienes que estar sentado y sentada en la mesa del Rey cuantos se atreven a adorar a Dios no estamos sentados en cualquier cosa estamos sentados en sillas de príncipe porque somos hijos de un Rey cuantos adoran al Señor somos hijos de un Rey y estamos sentados en sillas de príncipe y David le dice más David le habla en el Salmo 23 amén en el verso 6 7 dice amén adereza mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores un en mi cabeza con aceite mi copa está rebosando le está diciendo aleluya y te pondré en alto delante de aquellos que no creyeron en ti y te pondré en alto delante de aquellos que te angustiaron y te pondré en alto aquellos que te criticaron porque te he sentado en la mesa y te he ungido con aceite te está diciendo te he llenado de mi espíritu y te he llenado de mi espíritu para que comiences a anunciarle al mundo que ya tú eres diferente que tú tienes tu propia identidad que tú tienes tu propia personalidad que tú eres hijo de un Rey que tú mueres cualquier cosa ¿cuántos se atreven a adorar a Dios? si hubiese alguien aquí hoy que tenga su autoestima abajo yo no soy capaz de hacerlo no tengo la capacidad no puedo no sé cómo hacerlo no me atrevo tengo miedo tengo miedo a fracasar tengo miedo a tomar decisiones porque no estás definido en lo que quieres y hacia dónde vas pero cuando nosotros definimos nuestro norte por encima de lo que venga yo quiero alcanzar mi salvación por encima de lo que venga yo sé por qué estoy aquí amén por encima de cualquier oposición yo voy a caminar porque yo sé quién soy y hacia dónde voy denle un aplauso señor póngase de pie déselo con fuerza con fuerza Dios es bueno Dios es maravilloso amén de esto se trata el evangelio muchas veces queremos ir para el cielo pero no queremos pruebas no queremos luchas no queremos batallas y muchas veces preguntamos si esto es servirle a Dios mejor me quedo en mi casa pero yo quiero decirte yo tengo una noticia Jesucristo en cierta ocasión dijo el que quiera seguir en pos de mí niegue si así me hizo tome su cruz y sígame Jesús no está hablando de una cruz literal ni de yeso ni de madera Jesús está hablando del vituperio del azote del desprecio de la injuria de la traición esa es la cruz que tenemos que llevar hasta el final el salmista David dijo en el salmo 123 verso 4 y 5 los que sembraron con lágrimas con regocijos segarán esto es con lágrimas no hay cielo sin corona y no hay corona sin espina esto es con lágrimas pero dice que vendrá amén regociado recogiendo sus gavillas nada puede permitir que nosotros dejemos de ser quienes somos y que nadie nos desenfoque de lo que queremos tenemos que estar claro en quien somos hacia donde vamos y que queremos y cuando nosotros tengamos esa definición clara no nos vamos a meter en lo de bar seguimos soñando en grande porque seguimos siendo hijos de un rey 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 gloria al señor que nos ha posicionado para entregarnos una herencia y esa heredad por eso es que no podemos ni venderla ni negociarla amén porque lo que Cristo te dio no tiene precio si alguien necesita la oración pase aleluya aleluya no 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 Gracias.